Ok, estaba limpiando mis lentes. Se mancha mucho, viste. A ver. Por favor que los FPS no bajen, gracias. Este es uno de esos matchs que no se sabe si se va a ganar o se va a perder. Estamos en un servidor peruano, pero contra chilenos o brasileros, no sé. Solamente uno es peruano del otro equipo. Así que gano o pierdo, igual voy a subir este video. Muchas gracias. Y empezamos mal. ¿Qué pasa? No, no, no. ¡Vive! Me cago en... Todo malo. ¿Dónde voy a main? ¡Dios, a la derecha, a la derecha! Tengo aquí, ¿eh? Después de cara, después de cara, después de cara. ¡Fax! Creo que después de un golpeado. ¡No, no! Solamente deja jugar, nomás, paso. Deja jugar, no digas nada. No, no, no digas nada nomás. Estás muerto y ya la cagaste. Siendo que cuchillas, puta, ya la cagaste es peor. No, no, no puedo describir lo que ha pasado, ya lo vieron. Ahí nomás. No sé qué tiene mi cuerpo, mi personaje, que me están atacando todos hace dos días. Bueno, como les decía, puedo perder, igual le voy a subir el video, pero con lo que ha pasado ahorita, en el primer punto, la verdad que me estresa. Pero vaya, voy a tratar de concentrarme y a olvidarlo. No sé si es verdad. ¡Hasta luego! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! Uno rompió, ducto, ¿eh? Dos medios. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¿Cuánto más se ve? ¿Se meten o qué? ¡Chau, chau! Este es el franqueo Asi de arriba puta que marita este cabrón Escuchanme Ah, hay un mp por este... ¿Un de qué? Un mp De hecho la están... Cubriendo... Escuchanme de un... Ah, el que... El que han matado estaba busteado, el otro se vio pero... ¿Me vio? Si... Están jugando bien cabros, ¿no? No... La que me pone... No... Se quema... ¿Qué? Se quema... Se quema... Escucha, se quema... No sé qué... Chile... ¿Qué es lo que compra el flash? Puxamos un weapon... Está difícil... No sé qué... No sé qué... No sé qué... Tiene un flash... Tiene un flash... Tengo... No sé qué... No sé qué... No sé qué... No sé太 fue... Esos son... ¡Hum! 2B 2B Ve Ve Ok Espérate Espérate Estoy grabando No, creo que no mas taxi No, no, no No, no 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 me dejes que se meta rápido porque están haldeando ahí Subido Si, wey, trato Subido ¿Por qué no me subiste el otro? ¿Lo? Uy, tienes que subir el otro No No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Puedo irse ahí? Cuidado, eh, cuidado, cuidado Déjeme ir, déjeme ir, cuidado Déjeme ir, déjeme ir, cuidado Déjeme ir, déjeme ir, cuidado Sí, cuidado Bueno, adiós Puta, ese ninco me está rompiendo el cheque de las pelotas hace rato Ahora sube, sube ¿Puedo ir, no? Sí, 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 también Sube, sube, sube No me he hecho, siempre holdeo ¿Cuánto? Cuatro No pego, me voy Va a ser acro, va, quédate, quédate No sé si es el servidor que se me está lajeando o es el programa de grabación, te lo juro Está medio raro, ¿qué hace ese huevo? No sé si Estoy mirando medio Me siento que se coj Cuidado, puerta allá Venga, mira el último Venga, venga, venga Venga, venga 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 ¿Cómo lo escuchaste? ¿Estás minado, no? Sí, está abajo Sí, está abajo Poder arma Están comprando toda la ronda, sí Están forzando Sí, sí, están forzando Hay uno que no compre cada ronda Oh, Rizal nunca pide arma Rizal nunca pide arma, digo Siempre hay dos Compra MP Ya no me subas, ya no me subas, dale Sí, se metió uno medio ahí, nos cagaron los dos Tiraron todo Seguido a tirarla muy bien ¿Uno es cerca? Seguido Hay otro, está ahí, a la derecha también Tengo un flash Flashó B No, el flash lo tiré a pena a este hijo No se ve Un no CTA Me sigue jolía no CTA o camioneta Sniper B, Sniper B y el otro jolándome ese Tegra Lechero Ya, Sniper Bonsai de B, Bonsai de apuntándote Lechero, p***, así creo que ni siquiera saco la mira La planta GAME Yo creo que vaya medio, se ha que la chica en toda la zona Me está jolando el B, este huevo, entusiendo Me tomar agua YAH Me está Dime Dime Voy a tirar a Subo Rompieron el ducto No me dio Me dio el ducto, me fui No, 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 si quieres cruza 1B 2B, 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 un Sniper y una otra Estas cosas ya se las saben de memoria 1B, 2B Serranos, Coloro, Yuko Coloro, Yuko 1B, 2B, 2B Quédate en medio a ver Cuidado, te estas esperando a ver que no Me voy a quédate en medio Ok Estoy mirando el main de camioneta 1B 2B Otro medio, otro medio 5 segundos Ya la plante No lo haces Oh my god Oh my god Ganamos Puedes sacar la pistola Ajuste el culo Va va, ahí va Ahorita te doy bien Ah No lo haces No lo haces No lo haces No lo haces ¿Quién rompió el ducto? No es, cerca Se quiere meter Cómo me da este concha a su madre Hay otro, hay otro Nimco, no sabes que estás ahí 2B, se meten Tiene suerte que el segundo El segundo al que rafagueó Tiene suerte que se mostró porque si no se mostraba La rafaga se iba a ningún lado Esperaba que se acabe la bala Y el terror entraba a matarlo Aseguren, aseguren 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 No, está bien, está bien que hayas hecho eso No había de otra Aseguren 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 No es tóxica ¿Qué es eso weón? Aseguren 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 ¿Topo? SuF in Aseguren know Aseguren El miraducto con chazanadero No se te ese huevo, no se te 14 De ahí subió el toque 3 en red, nada Dios, 4 ganado Noooo, me muero Yo nunca habia visto que puta que jade El miraducto salio huevo El miraducto salio huevo Se mueven los dos y puta ya se quedan todos atrás huevo Chato sigue huevo Estaba medio huevo No tengo ni kit Y nunca tengo armas tampoco No ¿Por qué un 3 medio? Estaba atacando B 2 medio huevo Este medio huevo Mira el payaso B B B Otro mas, no tengo una bala huevo 2 medio Ese fue a 2 medio, 1 B Se fue al nivel ¿Qué pistoles es esto? No 2 medio No 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 Diego, lo están matando a estos hueones ¿Cómo eh? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Cómo está que muere esto? ¿Qué? No miran nadie medio ¿Cuál es el 1 medio? ¿Todo en 2 medio? Hay 2 medio 2 G y 1 A Se están complicando por las huevas Deja el 2 medio medio ¿Qué tal? Sigue el 2 medio medio Oye, oye Oye, me lo he dicho medio Deja de nuevo No, la misma huevada Mira, muere, me dejan solo de nuevo Madre, entro, entro Que dolor de huevo, es un trampa Matalo A ver, están entrando B Se juega 2B, 2 medios Y 1A Que fácil así, que fácil Pero no Muere uno siempre al comienzo Se van 2 medios, se van 2A ¿Quién dice que no toca eso? No, no es cheater Eh... Ration main de A Voy por T solo Ration main de A Para... Metanse Forklay, los dos primeros Dos primeros Forklay, los otros dos Bones No sé What the fuck, bro Que chiches es, madre Quédate en quad, quédate en quad No salgas Se viene, eh Que lechero esta caca de mierda, huevo No puedo creerlo, huevón 97 en 1 y me da headshot? What the fuck, huevón Osea, le subo la mira y me mata Vamos a de nuevo, viejo Corre, corre, corre Vamos a de nuevo, viejo Corre, corre выпel Je uy vovón Rum Que delante sea Que intoc Que que Eeeh no 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 Se faig Cuando siente Me sube porfa, como si fuera de ataque medio A mi, ay mira Oye, bien Toma, murela murela Bonsai, nadie me dio otra idea ¿Me veía? ¿Sabes cuánto te ha dado la cosa de atrás? Oye, ¿has visto que hacen estos babosos? Bonsai, ¿de idea? Pensé que no me veía Ah, bueno, ya vi por qué ¿Qué te mató, Rommel? Joder, mía ¿Qué hay un ensayo? Último conoce esta vena Último conoce esta vena ¿Qué hay de chero? ¿Cómo ha hablado Ninko? A muerte, el último Yo también, tengo 14 vidas, corre Ninko, escondete ¿Para cheque? ¿Para cheque? Un drop, un drop ¿Es el que salió con shotgun medio? ¿Salió por Dutra, no? No, ¿salió? ¿Pero ahí está debajo de Bus? ¿O no se va a hacer esto? A ver, guarda ¿Pero me veía sube, jodería? ¿Pero me veía sube? 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 Te subo, te subo, te subo Te subo a ti, yo tengo MAC ¡Ah, porjada! No hay afuera ¡Lo lo he ziet, Morton,νεco! Veriz, vol dogg. ¿F glymón me veía sube? ¡La que trощada! Quiero ir dentro. ¡ ¡Es Sur JP! ¿Dónde está ese? ¿Está bien? ¿Dónde está ese? ¿Está bien? ¿Dónde está? ¿Habrán? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿De dónde está? ¿Dónde está? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿De dónde? ¿Está bien? ¿Revisaron G-B? Sí, revisaron G-B. ¡Ya ves! Ahí está, azul con AP ¿En donde? Azul, azul Con AP Rizal, escúchame Voy a tirar todo Tira todo conmigo A Tira todo conmigo A Los otros 3 caminan en B Es un fake No se muestre en B A Todavía no se muestre en B ¿Qué? No, 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 es un fake Ya tengo al lado Tira todo, tira todo Rizal, ¿tienes smoke? Smokea Highway pues Entra en B lento, entra en B lento No, no, no ¿Qué es eso? No, no, no 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 No te mueras, no te mueras Necesito un drop Oye, estaban todos en echo Solo uno estaba con Hacemos la misma No, no, hacemos la misma Tiro cosas en A con Erasel Habían 3 mirando al reportón Risa, el tiro a un smoke Métanse bien, métanse bien ¿Dónde murió ese? Me dejó 3 de vida No, highway Vete bien, vete A Tengo 3 Highway 1 de vía Hace rato Tengo 3 Planta, planta Yo tengo 3 Vete 4 Vete 4 Escucha, me voy a quedar en forklift Me voy a quedar en forklift No salgas Yo voy a morir primero Tengo 2 No, cierto No sé, hay main, no sé No sé No entendí No sé ¿Por dónde salió? Sí Incluye, suspendido Por ahí main Hacemos él Ha subido Ha subido Sí , ha subido Each הם Trap It'skte Trap Sure Son 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Oh! ¿Quieren holgear o hacer un fake o'len? Yo creo que van a hacer otro eco Camine en B, Camine en B, Rizal tiramos todas Camine en B, Camine en B Rizal mete a G primero Rizal mete a G Rizal mete a G Pueden entrar No tengo vida, es un punto Rizal mete a G primero ¿Que hizo? Se abrió Hay dos muertos, dos en cinco de vida Otro en cinco de vida Ya Por useless o ducto Vete a, vete a Vete, vete Vete Para Highway, para Highway Bien, bien, bien Plantala para Main de A y ya asegura No, no No, no, Main de A abre Main de A abre la puerta y te vas Abre la puerta y te vas Y con Que feo risa la A, no te conocía así Eh, no eres que puta, me paltea Con su No No ¿Que hizo? Se abrió Toxic No No, dije Camine en B Osea, no se muestren, la idea es fake Osea, que no los vean No se muestren Pero ahí este, azul no era para que te metas el humo, mano Un dropcito Ese es mio Ese es mio Ese es mio Ese es mio Camine, eh Cuanto te falta Pulsión Main de A, 11-3 Ayuda con D, C y uno para A, B A la tobe, a la tobe, a la tobe 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 Es en serio ¿Quién hace eso, bro? ¿Quién me apunta del Main de A? ¿Es ese site? No Toro, Toro, muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Uba, uba, uba 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 No, no Camine en Main de A, camine en Main de A Voy a entrar puerta, tiro un fuego al forklift y se meten Camine en Main de A Camine en Main de A Camine en Main de A Esperen, esperen, todavía no llego ¿Por qué das un paso, mierda? Tienes el shift ahí Tiene fuego ¡Entren, entren, entren! ¡Estáis la derecha! ¡Ah, tío! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, tío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy, todo campeón de granada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, el que se presionó! ¡Mucharon el de ruta! ¡Suscríbete! Yo me quedo detrás de Scythe El bot piso pre-5 salió con ti de vida y no comandé yo Me estoy arriesgando por mi equipo y no voy a hacer nada, mejor no mando nada y mato solo Ok, ok, ok Está debajo de ducto, está debajo de ducto Estos nests no saben traillar, no saben ver su radar, no sé que hacen Están ahí en ducto y no entran Hay otro en B En Bounce hay de estar No se puede estar Ahí va Arriba, suave a mi, suave No te pegas Agilating the bomb Bomb has been cleared Es un puente a eso Es un puente a eso Tengo que esperar a que... Ahí está. No, espérame. En una granada. ¿Dónde es Moken? No hay tiempo. No hay tiempo. No... ¿Te bajaste la bomba? Creo que... Era un tío. Al de CT le bajé a menos así. Me suban, me suban. ¡Vete, vete, vete! Tiré los dos, como si te la atacan en el medio. ¡Veo! ¡Veo, no! ¡Veo, no! ¿Veo, tiré cosas? No tiré. ¡Veo, no! ¡Veo! ¡Pero no! No, 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 no. Sniper, camioneta Camioneta o Z Ya lo vi, Z, Z, medio Sniper, camioneta Sniper, camioneta Bien, escuchenme, el de B está solo hace rato Es el huevón de Pinky, Z, no sé qué cosa Piquenlo solo, piquenlo, piquenlo y matenlo Y entren B, nada más, está solo A veces hay uno, a veces hay dos Y otra vez hay tres Están jugando dos A y dos medios Ese B me está pushando B, así que espérenlo Está pushando Yo les miro medio Mierda, qué Chucha se hace ahí Ducto Pose para más estúpida, huevón En vez de vaciar se queda en medio Qué clase de imbécil se queda en medio En vez de ir bruto Yo pensé que está plantando ya, huevón ¿Pero qué es este? Oh, Dios mío, Diego Dios mío, estamos jugando No sé, loco, ya estoy estresado ¿Quieres Sniper? No sé qué chucha me dio esto, huevón Toma, dame acá, dame acá, dame acá Puta, ahora le acabo de una distancia de 5 kilómetros No sé, huevón No importa, no importa Algunos de ustedes se morirán Rompí Ducto, ¿eh? Cuidado Ducto Paso bien, paso bien, paso bien ¿Tú rompiste Ducto? Ellos Cuidado Ducto, van a entrar Ducto ellos Dios ¿Por qué me caminas medio, pendejo? No te lo revisamos tú Dios No puedo pensar que me carregaron, ¿eh? Dios mío